Música Nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla. El 26 de enero se cumple un año más del nacimiento de Juan Pablo Duarte. El patricio vino al mundo un día como ese en 1813 y ahora se conmemoran 203 años de aquella fecha. La oportunidad obliga a volver la vista atrás y mirar sus ideales, su visión de nación libre y su pensamiento político. Su pensamiento político tiene una importancia capital dentro de la evolución de lo que se llama el pensamiento político dominicano. Soy de opinión de que Duarte fue el primero en su época en propugnar por la formación de un estado-nación libre e independiente de toda dominación extranjera. Que se debía llamar, como en efecto terminó llamándose, República Dominicana. Eso es una concepción eminentemente duarteana. Mediante decreto, Duarte fue consagrado como padre de la patria por el presidente Ulises Heró, conjuntamente con Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella. Sus restos habían sido traídos desde Venezuela en 1884 por disposición del presidente Heró. Los despojos del patricio habían permanecido en aquella nación desde su muerte, acaecida el 15 de julio de 1876. Entonces Duarte deja un pensamiento político limitado porque por diversos motivos no se conservan muchos escritos de él que fueron desapareciendo según era perseguido por sus adversarios y sobre todo porque tuvo que vivir mucho tiempo en el exilio. Juan Daniel Balcácer es un reconocido historiador. Hace una década preside la Comisión Permanente de Efemérides Patrias y es autor de los libros Juan Pablo Duarte, el padre de la patria, biografía para niños y jóvenes, vicisitudes de Juan Pablo Duarte, entre otros. Pero su pensamiento político se circunscribe a su convicción independentista, a su fe en el nacionalismo y a su fe también en la capacidad del pueblo dominicano para declararse independiente y mantenerse independiente. En 1843 Duarte se ve obligado a abandonar el país de manera clandestina. En una especie de autoexilio llega a Venezuela, dado que sus actividades políticas, en procura de lograr la independencia nacional, comenzaban a levantar sospechas entre las autoridades haitianas que mantenían el control de esta parte de la isla desde el 9 de febrero de 1822. Desde el autoexilio en Venezuela, Duarte supervisaba y financiaba la gesta, acción que acarrearía graves consecuencias económicas para su familia. De aquella época se conserva la carta sacrificio, en la que el patricio da respuesta a una misiva de Francisco del Rosario Sánchez sobre la necesidad de conseguir armas y municiones para la lucha independentista. En la carta sugiere la venta de la casa heredada de su padre. El único medio que encuentro para reunirme con ustedes es independizar la patria. Para conseguirlo se necesitan recursos, recursos supremos y cuyos recursos son que ustedes, de mancomún conmigo y nuestro hermano Vicente, ofrendemos en aras de la patria lo que a costa del amor y trabajo de nuestro padre hemos heredado. Independizada la patria, puedo hacerme cargo del almacén y más heredero del ilimitado crédito de nuestro padre y de su conocimiento en el ramo de Marina. Nuestros negocios mejorarán y no tendremos por qué arrepentirnos de habernos mostrado dignos hijos de la patria. Dice un párrafo de la carta. Lo Duarte era un romántico liberal. El liberalismo nace y los primeros movimientos del liberalismo político pensante salen en el siglo XVIII con los enciclopedistas que fueron los que, si tú quieres, empujaron el proceso de la revolución francesa. En el siglo XIX, a principios del siglo XIX, comienza a constituir su liberalismo romántico, donde el principio de la libertad y de todo eso, la libertad era como una especie de sueño no materializado. Por eso es que el positivismo, que es la doctrina que nace con Augusto Conte, es una doctrina racional donde la ciencia sustituye a ese romanticismo liberal del principio del siglo XIX y Duarte se nutre de ese liberalismo romántico del siglo XIX, de esos pensadores del siglo XIX. El Patricio nació en esta casa, ubicada en la calle Isabela Católica número 308 del barrio Santa Bárbara y Santo Domingo. Desde el 26 de enero del año 1967, ahí opera el Museo Casa de Duarte. El Patricio era miembro de una familia clase media alta de 11 hermanos, hijos del próspero comerciante español Juan José Duarte Rodríguez y de la ceibana Manuela Díez Jiménez. Su padre se dedicaba al comercio de artículos de ferretería y marina en el área portuaria de la margen occidental del río Osama. Duarte, claro, tiene un pensamiento propio. No escribió tanto, porque tenemos alguna de sus ideas gracias a su hermana. Si no lo hubiera recogido, no hubiéramos conocido el pensamiento. Mukien Sam Ben es doctora en Historia por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París y ha publicado diversos libros sobre temas históricos tanto del siglo XIX como del siglo XX. Fíjate, yo soy de la que sostiene que el juramento trinitario es el gran documento liberal dominicano. Sin embargo, Duarte, a diferencia de los liberales románticos del siglo XIX europeo, que eran aconfesionales, Duarte era confesional y defendía la religión católica como tal. En el juramento trinitario se lee, En el nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, Juro y prometo, por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes, a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana, la cual tendrá su pabellón tricolor en cuartos, encarnados y azules, atravesados con una cruz blanca. Mientras tanto, seremos reconocidos los trinitarios con las palabras sacramentales, Dios, patria y libertad. Así lo prometo ante Dios y el mundo, si tal hago, Dios me proteja, y de no, me lo tome en cuenta, y mis consocios me castiguen, el perjurio y la traición si los vendo. Fíjate que en el mismo juramento, que es un gran, que era el gran documento, manifiesto liberal, está Dios por ahí. En junio de 1829, Duarte emprendió un viaje de varios años que lo llevaría a España, el cual hizo a través de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, radicándose finalmente en Barcelona. Apenas contaba con 15 años, cuando inició el viaje en compañía de Pablo Pujolz, un comerciante amigo de su familia. Se entiende que aquella experiencia le serviría al prócer para definir y solidificar sus ideas de estado libre e independiente. Que conoció diversos sistemas políticos, asimiló las corrientes y doctrinas políticas más avanzadas de su época, que eran precisamente el liberalismo democrático, en su versión, digamos, norteamericana, del republicanismo y presidencialismo, que fue por lo que él y sus compañeros de lucha abogaron a lo largo de su apostolado revolucionario, un estado-nación independiente en forma de república y, sobre todo, de contenido democrático. En principio, Duarte sostuvo su accionar político sobre la base de la Sociedad Secreta La Trinitaria, organización que creó el 16 de julio de 1838, con el propósito de canalizar la lucha por la independencia nacional. La Trinitaria operó como una organización clandestina. Entre los miembros fundadores, además de Juan Pablo Duarte, estuvieron Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandro Pina, Félix María Ruiz, José María Serra de Castro, Felipe Alfau, Juan Nepomuceno Ravelo, Benito González y Jacinto de la Concha. Duarte defendía la libertad como principio, igual que Espaillat, por eso yo le hablo de los quijotes humanos. Duarte era un defensor también de la autodeterminación de los pueblos. Fíjate que, a diferencia de Espaillat, que veía en los norteamericanos el espejo a imitar, Duarte hablaba de que la República Dominicana debía ser independiente, libre y soberana de toda potencia extranjera. Por eso yo hablo de que es el fundamento del liberalismo dominicano del siglo XIX, sobre todo el liberalismo romántico de la primera etapa. El padre de la patria junto a los demás trinitarios luego creó la filantrópica. Esta tendría los mismos propósitos que la trinitaria, con la diferencia de que operaría de manera abierta y pública bajo el lema paz, unión y amistad. Se trataba de una sociedad artística creada para promocionar las ideas patrióticas y de libertad mediante el montaje de obras teatrales. Más tarde también crearía la dramática, en la cual harían de actores de teatro casi todos los trinitarios. En las obras, escenificaban representaciones de pueblos que luchaban por liberarse. El teatro se había convertido en el canal político para promover tales propósitos. Cada una de estas organizaciones, Juan Pablo Duarte las creó con el objetivo claro y definido de emancipar el territorio del dominio haitiano y crear una nueva república. Duarte tiene muchos planteamientos interesantes. Por ejemplo, con el tema haitiano. Él no es un anti-haitiano. Duarte dice, nosotros tenemos el mismo derecho de Haití, de asumir un proceso de independencia y de asumir un proceso de autogestión del destino. Duarte es el primero entre los dominicanos que habla de nación, que se refiere al conglomerado dominicano como una nación en el sentido moderno y sociológico del término. En los aprestos por lograr la independencia nacional, Juan Pablo Duarte concibió y escribió un proyecto de constitución con los lineamientos generales de lo que ideaba como República Dominicana. Sí, en la constitución dominicana se establece claramente que la naturaleza del gobierno de los dominicanos es de naturaleza democrática, esencialmente civil, alternativo y liberal. De manera, y eso son herencias de ese pensamiento del principal fundador de la república. La independencia nacional fue proclamada el 27 de febrero de 1844 con Francisco del Rosario Sánchez a la cabeza. Duarte aún se encontraba autoexiliado en Curazao, de donde regresaría el 15 de marzo de 1844. El gobierno provisional de la Junta Central Gubernativa lo recibió como un héroe nacional. Había llegado cargado de las armas compradas con los recursos de su familia. Duarte fue un gran soñador y por eso muere tan triste en Venezuela. Muere incluso arruinado. Su familia de clase media alta terminó vendiendo vela en Caracas. Tras proclamarse la independencia nacional, la Junta Central Gubernativa que encabezaba el gobierno quedó dominada por los sectores más conservadores, representados por Tomás Bobadilla y Pedro Santana. Ninguno de los dos creía en la autogestión de la Nueva República y promovían un protectorado de Francia. Aquello devino en grandes conflictos y el 10 de septiembre del mismo 1844, Santana declaró a Duarte y a otros trinitarios traidores a la patria y los desterró a Hamburgo, Alemania. Algo menos de dos meses después, Duarte se iría a Venezuela, a donde Santana había deportado también a toda su familia. Arrojado de mi suelo natal, por el bando de parricida, que empezando por proscribir a perpetuidad a los fundadores de la República, ha concluido por vender al extranjero la patria, cuya independencia jurara defender a todo trance, he arrastrado durante 20 años la vida nómada del proscrito, Juan Pablo Duarte. Duarte regresó al país 20 años después para ponerse a las órdenes del gobierno restaurador. El gobierno provisional en armas lo envió como su representante ante los países sudamericanos con el objetivo de recaudar fondos para la gesta restauradora. Si después de 20 años de ausencia he vuelto espontáneamente a mi patria a protestar con las armas en la mano contra la anexión a España, llevada a cabo a despecho del voto nacional por la superchería de este bando traidor y parricida, no es de esperarse que yo deje de protestar. Y conmigo, todo buen dominicano, cual protesto y protestaré siempre, no digo tan solo contra la anexión de mi patria a los Estados Unidos, sino a cualquier otra potencia de la tierra. Juan Pablo Duarte. Y fíjate que después que Duarte vino en la restauración se fue, se desapareció 15 años en las selvas venezolanas, deprimido. Los restos de Duarte y de los también patricios Matías, Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez fueron enterrados en el altar de la patria el 27 de febrero de 1976 con motivo de la celebración de un año más de la independencia nacional y de la inauguración del monumento patrio. Ahí se encuentran sus restos desde entonces. Con motivo de un año más de su natalicio surge de nuevo la pregunta obligada. ¿Se mantiene vigente el pensamiento político del padre de la patria? Vigencia, yo soy cuidadoso porque realmente el pensamiento duartiano tuvo su marco histórico adecuado que fue el siglo XIX. En el siglo XIX convergían, luchaban, se enfrentaban dentro de esa modernidad política de la época los conservadores y los liberales. Ya hablar de conservadores y de liberales eso se estila pero con una acepción distinta de lo que significaba a mediados del siglo XIX. Yo creo que lo que se puede rescatar de Duarte es lo que le llamaba el filósofo Sócrate el timo socrático. O sea, Sócrate decía que la política debería actuarse con ética que la política debía ser la más pura de las actividades del ser humano. Duarte lo dice eso mismo. Entonces Duarte era un defensor del timo socrático. Y en ese sentido hay que rescatar eso de Duarte. Ahora, ¿tiene vigencia per se todas las ideas duartianas? No. Porque los pensamientos son históricos. Sed justos lo primero si queréis ser felices. Ese es el primer deber del hombre y ser unidos y así apagaréis la tea de la discordia y venceréis a vuestros enemigos y la patria será libre y salva. Yo obtendré la mayor recompensa, la única a que aspiro al veros libres, felices, independientes y tranquilos. Juan Pablo Duarte VideoCine Palau. Canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!